Organizaciones pro familia que están pues abogando para que no se vote aquí a favor de la ley de pleno de autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. A nombre de Morena, ¿cómo ve esta manifestación? Bueno, pues me parece que habría que andar un poco más en el contenido, porque me parece que se están interpretando cosas de manera, no sé si decir exagerada o corresponde simplemente a una distinta interpretación, pero se trata de una armonización con leyes federales que vienen votadas prácticamente por unanimidad, que fueron votadas en el Congreso del Estado y que ya habían sido votadas por este cabildo. Al parecer al partido oficialista se le ha bajado una línea en el sentido de retractarse de lo ya votado y pues bueno, cada quien que cargue con los costos políticos de sus decisiones, nosotros no vamos a oponernos a una reforma, a avances, a logros en materia de derechos humanos y nos vamos a sostener en la posición que ya habíamos manifestado como fracción de índice de Morena en favor de los derechos humanos.